Las autoridades del Canal de Panamá informaron que esta medida comenzará a regir a partir del 1 de diciembre y consistirá en ampliar de 6 a 7 cupos diarios de buques de tipo Neo Panamax que cruzan las nuevas esclusas para captar la creciente demanda del comercio mundial. El administrador de la ruta acuática, Jorge Quijano, explicó en una conferencia de prensa que el canal ha hecho dos importantes inversiones en la entrada del Pacífico y en la recta de Gamboa y que esto también les va a permitir elevar hasta 8 los tránsitos diarios de las naves Neo Panamax previsiblemente a partir de febrero del 2018. El administrador del Canal de Panamá reconoció que la vía interoceánica enfrenta una agresiva competencia porque el canal de Suez en Egipto ha vuelto a anunciar nuevos descuentos. El administrador de esta ruta acuática confirmó que sigue en pie el compromiso de la autoridad del Canal de Panamá de entregar al Estado canalero más de 1.600 millones de dólares durante este año fiscal que arranca desde octubre del 2016 hasta septiembre del 2017, es decir, más de los 1.013 millones de la divisa americana aportados en el periodo anterior. El administrador del Canal de Panamá